Estamos de fiesta con Jesús Y al Padre queremos ir Y todos unidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Y al Padre queremos ir Y todos unidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Oh Dios cuando salías al frente de tu pueblo Haciéndoles el camino y acampando con ellos La tierra tembló Y el cielo destiló tu gracia Aleluya Aleluya Hermanos llegamos a este jueves De la semana cuarta de la Pascua Los que me acompañan aquí Sienten su momento Hermanos muy amados Vamos a leer la lista de los De las intenciones Por las cuales vamos a orar en esta Santa Misa Hoy es el cumpleaños de la Señora Blanca Rueda de León Oramos por su felicidad Hoy también pedimos salud y vida Para la niña Dana Lucía Hernández Cumple ocho años Y es encomendada a Dios Por sus padres y sus tías Hoy oramos al Sagrado Corazón de Jesús Y de María Por la protección y bendición de la familia Costa Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia Y las intenciones y necesidades De Juliana y Carolina Oramos por la paz y protección Por el bienestar laboral, económico e integral De la familia Vargas Malcún La salud de Erika Pinzón Y de Don Luis Carlos Montejo Martínez A Jesús Sacramentado Hoy jueves De la familia López Peña y Katia López Por la salud de Juan El Jadue Gutiérrez También una acción de gracias a San José Por la salud de Gladys Bernal de Grinis Una acción de gracias Por la salud de Esther Debrae Salud de Fabián Alberto Castro Barretta Acción de gracias de Vladimir De Ernesto, de Ingrid E Iván Balsa Franco Y sus familias Acción de gracias al Espíritu Santo De Mari Luz De Ani y de Juan Fernando Guzmán Por su salud y trabajo Al corazón de Jesús Una acción de gracias por los favores recibidos En la vida de Doña Nicolásita Salud de Omar Bonilla Salud de Anet de Sertén Y de Osvaldo María Salud de Jeff Rodríguez y su esposa Diana Puente Salud de Élida García Y de Elí Sierra, su esposo Salud de Paola y Catarina Zuleta Hermanas Salud de Soraida de Orozco De Jaime Martelo De Melba de Jiménez De Ernesto de Roberto Martínez De Sofía Álvarez Y de Tatiana Rebaje Y su bebé Por la familia de Villar Mosquera Rizcala Lozano Gómez Castro Y Matar en Suncho La familia Y Guarán Enríquez A su nación de gracias Por la beatificación mañana De José Gregorio Hernández Pronta recuperación De Raúl Darío Correa Y Juan Pablo Correa Salud de Doña Yolanda Muvdi Salud de Jorge Francisco Molina Vergara Y también oramos Por la paz y tranquilidad De Rocío Molina Vergara Intenciones de Clarinet García Rodríguez Y de Iván Leonardo Cerda García La sanación de Jesús Germán De la Rosa Cabrera Y de Doña Judit Ester Salud de Don Julio Hernández Y su familia Salud de Yamil Fayad Nader De Jacqueline O'Brien Y sus hijos De Mauricio Núñez Fontanilla De Manuela Consuegra Y de Humberto Tapia Las intenciones de Doña Alba Peñalosa Y su familia Lo mismo que de Gisela de Denúbila Y su familia La salud de Carlos Navarro Encinales De Ana Livia Quintero De Angélica Fontalbo Oyola Las intenciones de la familia Estas son intenciones de la familia Soto Calderón La salud de Don Fernando Bolívar De nuestro hermano Saúl Moreno De Patricia Osorio Nación de Gracias Adel Fagudelo Javier Osvaldo Rosalba Bernal Freddy Vergara Judit Ester Cristian Carlos Oedín y Gloria Ezequiel Álvarez Conchita Suárez La salud de Moisés Horacio Arango Y la salud de recuperación De Don William Cardona Por todos los enfermos Oramos en este momento Difunto Soy el padre Clotario Emer Cervantes Llega a su cuarto mes De fallecido Merceditas de Galeano Cumple 11 meses de fallecida Recordamos siempre Junto a ella Su esposo Don Jesús Galeano Doña Ilva La Cutir de Carbó Don Luis Carlos Gutiérrez Moreno Intenciones de Ana de la Parra Vicente Núñez Almanza Hoy llega a su novenario Carmen Consuela de Ensuncho Un mes de fallecida Mauricio Senior Luis Gabriel Rincón Noemí Martínez De Daza Miriam del Socorro Mercado de Quinto Francisco Gómez de Moya Gilberto Cerda Nancy Alfredo Ramírez Carlos Alberto Rodríguez La joven Saida Dayana Mendoza Intenciones de Doña Adriana Bustamante Vera Yamahuaki De Peláez Alfonso Laverne Daza Teresa de Jesús Palacio de Fernández Memoria de su cumpleaños Álvaro Antonio Castillo González Intención de su esposa Y sus hijos Nicolás Javier Molina De Laoz De sus padres Y familia Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval Lumada Hernán Navia Jorge Zagar Adames Leonor Jacir Jacir Gene Ocio Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Y todos los files difuntos Que recordamos con cariño Hoy por ser jueves Hoy por ser jueves Acordémonos de orar por las almas eucarísticas Las vocaciones Las almas sacerdotales Misioneras Y religiosas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios nuestro Padre El amor de Cristo Jesús Su Hijo bendito Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Pidamos al Señor La gracia del perdón La alegría de la reconciliación Señor Ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado A la vida eterna Amén Por el mundo Por la paz Señor Ten piedad Por el amor Por el amor Señor Ten piedad Por los niños y las flores Cristo Por el amor Ten piedad Por la vida Por la vida De los hombres Cristo Ten piedad Por el amor Ten piedad Piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pesidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran, hermanos, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo, Israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló siete naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo, Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, Yo no soy quien ustedes piensen, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle la sandalia de los pies. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre, que será su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca, mi salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primogénito de entre todos los muertos. Nos amaste y nos has librado de nuestros pecados con tu sangre. Aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, En verdad, en verdad les digo, que el criado no es más que su amo, ni el enviado es más del que lo envía. Pues que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Y no lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad, en verdad les digo, el que recibe a quien yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Yo recuerdo un dicho allá en mi casa, siendo niño, mi mamá es una mujer de la zona bananera, y mi papá un señor de las montañas de Antioquia, de Sonzón, Antioquia. Entonces en mi casa había muchos dichos de pueblo, sean de antioqueños o sean de costeños, no sé. Pero tenían este dicho que a mí me gusta mucho, cuando iba a decir que algo era cierto, que algo es tan cierto, decía, eso es tan cierto como que Cristo es Dios. Eso es tan cierto como que Cristo es Dios. Bendita sea la persona que inventó ese dicho. Y de pronto, ustedes no lo han escuchado o no lo usamos ya. Porque esa frase, esa persona, ese refrán o dicho como sea, está indicando la verdad más profunda de nuestra fe cristiana. Nosotros somos cristianos porque nosotros creemos que Cristo es Dios. Porque creemos que Jesús es Dios. Y si esa persona le decía ese dicho, si eso es tan cierto como que Cristo es Dios, es decir, que era algo irrefutable. Y fíjense que nosotros estamos en un mundo, después de, os he dicho, vamos a que tenga 100 años, he estado dando vueltas por ahí. Mi padre de estar vivo, mi padre tendría 106 años de estar en esta tierra, de estar vivo. Nació en 1915. Entonces eran dichos de principios del siglo pasado. Y nosotros hoy día no estamos tan seguros que Cristo es Dios. Y bueno, yo voy a cambiar, yo sí estoy seguro. Hay mucha gente hoy día que no está segura que Cristo es Dios. Y le dicen a uno que, no, sí, es el Hijo de Dios, pero Dios. Sí, claro. Mira lo que dice Jesús allí. Cuando todas estas cosas pasen, ustedes sabrán que yo soy. Y ya me está gustando mucho esa traducción de este nuevo libro que estamos usando nosotros acá. Porque los traductores a veces se les olvida eso. Y piensan que Jesús dijo, ¿sabrán quién soy yo? No, esa no es la frase. Jesús no dijo, ¿sabrán quién soy yo? Jesús dijo, ¿sabrán qué yo soy? Y yo soy. Me cansaré de decirlo aquí, me saldrán ampollas en la lengua. De decirle que el gran yo soy es el nombre de Dios. Ni siquiera es el título, Dios es un título, sino el nombre de Él. El nombre de Dios es Yahvé, yo soy. Y ustedes van a encontrar personas que dicen, sí, en la Biblia están los siete grandes, yo soy. Bueno, podrán ser siete grandes, pero Jesús dijo como quince veces, de manera solemne, de manera contundente, yo soy. Y comenzando su predicación desde el principio, Él decía, cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre la tierra, sabrán que yo soy. Y los yo soy que uno conoce en estos días, yo soy el buen pastor. Y ahí dentro de esa alegoría del pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la luz del mundo que me sigue en los caminos en tinieblas, sino que tiene ya la luz de la vida. El Padre y yo somos una sola cosa. ¿Qué más queremos que Jesús revele? Porque es una revelación, su divinidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Dios, Santísima Trinidad, que estaremos deleitándonos con su misterio por allí después de Pentecostés. Y hermanos, qué bonito que Jesús le dice a los apóstoles, cuando todo esto suceda, sabrán que yo soy. Y ya todo eso sucedió. O sea que nosotros sí sabemos que Él es, sabemos que Dios es, que Dios está en Jesús, que Jesús está en Dios, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero lo bonito es que nosotros también estamos compartiendo lo que Dios quiere comunicarnos de su divinidad. Porque Él dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. Si usted se siente enviado por ese yo soy, enviado por ese Jesús, Dios, usted está llevando con su predicación, con su mensaje, con su palabra, por muy sencilla que sea, pero si usted lo hace en nombre de ese Jesús, está llevando a Jesús y Jesús llevando al Padre. Y usted no puede hacer eso si no es por la gracia del Espíritu Santo. Y fíjense que lo que hemos escogido hoy, bueno, yo no lo escogí, pero sí lo que se escogió hoy como lectura, lo que la Iglesia propone como lectura, es el comienzo del gran discurso, para algunos llamados discursos de la última cena, como lo más sencillo, para ubicar uno después. Nosotros, sacerdotes, lo llamamos el discurso sacerdotal, el sermón sacerdotal, porque Jesús habla de sacerdocio y muchísimo. Y otros lo llaman el sermón del Espíritu Santo, porque Jesús también empieza a hablar de ese Espíritu que va a mandar. Y en esa lectura nos vamos a gastar el resto de la Pascua, leyendo a San Juan, leyendo el evangelista San Juan que nos narra ese discurso de Jesús. Ese discurso de Jesús es revelador de su condición de Dios. Así que usted y yo, mi querido hermano, tenemos que descubrir, cada vez que Jesús responde a nuestras oraciones, no que Él es solamente un intercesor, que es un mediador, que es el hombre más importante que ha nacido, nada, Él es Dios. Nuestro Dios. Y cuando usted invoca a Dios uno y trino, ahí está el poder de Dios Hijo en medio de esa Trinidad, siendo el que escucha sus oraciones. Hay que tener muy en cuenta también que la Trinidad es un misterio. Y como misterio es inagotable. Y habrán situaciones que usted dice, pero entonces, ¿por qué Jesús dice que el que ha enviado no es más que el que lo envió? Que el Hijo es esto. Porque es un misterio. Y porque nunca alcanzaremos a agotar en qué consiste eso de que Cristo Jesús sea Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios y tengamos en el fondo nosotros un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Pero Jesús le está revelando. Nosotros creemos en eso no porque hayamos sacado una conclusión. Nosotros creemos en eso porque Jesús le está diciendo el gran yo soy. Y si me faltaron algunos, recuerdan ustedes también, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y momentos en que Jesús dijo ese yo soy, así como de forma fuerte, hace unos días leíamos diciendo el Señor Jesús en medio de sus discusiones con los judíos, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo y ya a punto de morir, a punto de morir. ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y yo me imagino la manera tan fuerte como dijo Jesús ese nombre que dice la Escritura que uno de los soldados que estaba allí cayó rostro en tierra. Este tipo dijo el nombre de Dios y lo dijo de manera fuerte, seguramente solemne, con un vozarrón que se escuchó. Lo dijo para que se oyera el nombre de Yahvé Dios. Y el tipo cayó rostro en tierra porque dijo este dijo el nombre de Dios que no se podía pronunciar. Nosotros sí lo podemos pronunciar. En Jesús, Jesús está el nombre de Yahvé. Jesús significa Yahvé salva. Cuando decimos el nombre de Jesús estamos diciendo también el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. O usted diga Yahvé, o usted diga yo soy, si lo quiere traducir. Ya no tenemos ese tapabocas en ese sentido. Tenemos este que no nos deja hacer las cosas bien. Pero para no decir el nombre de Dios sí lo podemos decir. No en vano, lo dice el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Listo? Te respetes el nombre de Dios. Pero Jesús sí que se lo atribuyó. Y que la idea de Jesús se cumple en usted. Él decía, cuando todas estas cosas sucedan sabrán que yo soy bueno. Cuando usted empiece a sentir en su vida la acción de Dios que ha escuchado sus oraciones, la acción de Dios que lo ha sanado, la acción de Dios que lo ha salvado, la acción de Dios que lo ha justificado, la acción de Dios que lo ha convertido, la acción de Dios que lo ha sacado del abismo en que usted se encuentra, entonces usted sabrá que Dios es. Sabrá que Dios es y que es en Jesús. Que ahí está el Señor. Que ahí está Dios. Que ahí está su Dios unitrino. Vamos a pedirle a ese Dios que se ha revelado como Padre, como Hijo, como Espíritu. Ese Dios que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo que no nos abandone. Que esté ahí con nosotros. Que cada enfermo en UCI o en salas de espera de que lo atiendan o en nuestras casas o en cualquier parte sepa que Jesús es el gran Yo Soy a quien puede dirigirle sus súplicas y quien le puede contestar y con poder responder. Ese Dios que nos dijo a nosotros donde dos o tres se reúnen en mi nombre y estoy yo. Nosotros así sea por la virtualidad estamos unidos pidiendo lo mismo. Y el Señor habrá de respondernos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Gracias. Estamos hoy aquí con hambre y sed de ti presente está Jesús en la mesa del altar queremos compartir tu ofrenda celestial quien coma de este pan tendrá vida hasta el final todo tu cuerpo toda tu sangre dijiste por nuestra salvación todo tu cuerpo toda tu sangre dijiste por nuestra salvación solo tú solo tú solo tú eres pan y vino solo tú Señor me has de beber solo tú solo tú alimentas el mar solo tú Señor oren hermanos oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia suban a ti Señor nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que purificados por tu bondad nos dispongas a celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo arte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno proclamar tu grandeza en todo tiempo pero principalmente ahora que celebramos a Cristo glorioso inmolado como nuestra Pascua porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión inmolado ya no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo por ser mundo entero desborda alegría con esta difusión de gozo pascual los codos angélicos las potestades del cielo cantan sin cesar el himno de tu gloria santo santo, santo, santo santo, santo es el Señor santo, santo, santo santo, santo es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Él iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo. Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Te bendijo por nosotros, Señor Jesús. Que soy un pecado. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es él, el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, novia eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo, Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias, porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad, a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendice, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al su obispo Pablo, monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección de la caridad. En esta Eucaristía, recuerda a tus hijos difuntos, al Padre Clotario Emer Cervantes, a Merceditas de Galeano y su esposo Jesús Galeano, Ibra Cutir de Carbó, Luis Carlos Gutiérrez Moreno, Vicente Núñez Almanza, Carmen, consuegra de Ensuncho, Mauricio Senior, Luis Gabriel Rincón, Noemí Martínez de Daza, Miriam del Socorro, Mercado de Quinto, Francisco Gómez de Moya, Gilberto Cerda, Nancy y Alfredo Ramírez, Carlos Alberto Rodríguez, la joven Saída Dayana Mendoza, Vera Yamahuaki de Peláez, Alfonso Laverne, Daza, Teresa de Jesús, Palacio de Fernández, Álvaro Antonio Castillo González, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henrique Anedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagar Adames, Leonor Jacir, Géneo Ocío de Acosta, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendeck, Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, Hijo, a todos los fieles difuntos, admítelos, Padre Santo, en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de la vida y cumpleaños de Blanca Rueda de León, de la vida y cumpleaños de Dana Lucía Hernández, de misericordia de todos los que nos han pedido oración de intercesión, nuestros enfermos, por su salud y recuperación, las familias que se han acogido, Señora, tu misericordia infinita. Ten misericordia de todos los que son devotos del doctor José Gregorio, que mañana será beatificado. Y así con María la Virgen bienaventurada, San José, su castro esposo, los apóstoles y mártires de San Juan María Vianey, nuestro patrono, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz. Para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que ha dicho tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la iglesia. Pon forma a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que hives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Al hermano muy amado, regalemos la paz. Amén. 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 Tú que quitas el pecado del mundo, que agarra de nosotros, y conciéndenos la paz, Y concédenos la paz Y concédenos la paz En la comunión eucarística está el gran Yo Soy Está Cristo Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dice el Señor Cuando todo esto suceda sabrán que yo soy Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Que da vida a quien lo come Aleluya Misterio de la luz Misterio de la luz Oculto en un pan, orguero en un lado, víctima ya está, quedarte quisiste, muy cerca de mí, oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate Señor, reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Pan de vida. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concéle, Señor, el descanso eterno. Y brille para ello en la luz perpetua. Concéle, Señor, el descanso eterno. Y brille para ello en la luz perpetua. Todos nuestros más difuntos, el Padre Eclotario, Merceditas, su esposo Jesús, Ilva, Luis Carlos, Vicente, Carmen, Mauricio, Luis Gabriel, Noemí, Miriam del Socorro, Francisco, Gilberto, Nancy, Alfredo, Carlos Alberto, la joven Dayana, Vera, Alfonso, Teresa de Jesús. Jesús, Álvaro Antonio, Nicolás Javier, Henry, José Antonio, Elodia, Hernán, Jorge, Leonor, Jacir, Gene, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso, Luis Eduardo, Padre, Luis Eduardo, Hijo. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. 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 Esta mañana, después de la Eucaristía, tuvimos la Hora Santa. Por ahí, al mediodía, ya la colocamos en las redes de YouTube. Pueden tener acceso a ella. Mañana, viernes, todavía seguimos a barrio normal. Siete de la mañana, la misa presencial con las personas de la comunidad que desean asistir. y esta misa de la tarde que es la misa transmitida. Vienen algunos de ustedes aquí, pues son bienvenidos. El sábado y domingo hay Eucaristía a las 12 del mediodía. Sin embargo, advierto aquí sobre todo a nuestros seguidores virtuales. Hay una misa a las 11 de la mañana del sábado y una a las 11 de la mañana del domingo. Esa Eucaristía, si ustedes se conectan, pues perfectamente la pueden ver. Pero son Eucaristías que son fuera del horario, personas que necesitan y que he buscado ese horario ahí 11 de la mañana para poder, digamos, cumplirle el servicio a la gente que pide esa misa sábado y domingo, también virtuales. Ustedes estén pendientes que si entran a la página, la transmisión en vivo, Parroquia San Juan María Vianey Barranquilla está transmitiendo en vivo a las 12 del mediodía, 12 meridiano, que es la misa, digamos, nuestra comunitaria. Por si acaso, igualmente, esta misa de 5 de la tarde, a veces es misa a las 4, porque me las piden, yo trato de hacer lo posible de hacer el servicio a las personas que están necesitando hasta donde me lo permiten. Entonces, la misa de 5 diariamente, la misa de la comunidad San Juan María Vianey y de todos sus seguidores, de todos los simpatizantes, de todos ustedes que son también Feligresía Virtual. Y a las 4 o antes, no sé, hay misas especiales que no hacen mal si quieren vivirlas con nosotros, participar de ellas, pero que no son esta misa comunitaria. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a ustedes y a sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con el auxilio de María, nuestra Madre amorosa del cielo, vayan todos en paz. Aleluya, aleluya. Vemos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor, le rinden honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabre, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esta mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró.